Frenadeso Noticias Frenadeso, Aliromi, Nosos entregó su talento, su capacidad, su arrojo, su beligerancia, su conocimiento en función de los deposeídos, del obrero, del morador de barrio, del estudiante, de la gente humilde. Gente humilde que como nosotros hemos aprendido una parte de ellos a organizarnos y a luchar por lo que consideramos son nuestros derechos. Derecho negado por quienes nos gobiernan, que representan los intereses de la burguesía, burguesía rastrera, corrupta, que nos roba a todos y que nos obliga a vivir en condiciones de hambre, miseria, desidia y desigualdad. Un país como el nuestro, en el que abunda muchos recursos, unos cuantos, 115 ultramillonarios acumulan el esfuerzo colectivo del trabajo y del sudor del hombre y la mujer panameña, que a diario se despierta de madrugada para hacer crecer y valer a la nación. Esos mismos sectores representados en el PRD, en el cambio democrático, en el arnulfismo, en el molivén, en el Partido Popular, son los sectores que desde 1903 han entregado la patria a los intereses de los norteamericanos y a sus propios intereses. Intereses que no los representan, intereses que son los intereses de la minoría, intereses de la mal llamada democracia que no existe. Obviamente, los intereses de la minoría siguen esperando redimir algún momento y bajo los procesos de lucha sus condiciones materiales y de vida, de mejor educación, de mejor salud, de mejor vivienda, trabajo, salario digno, de mejores condiciones en los centros de trabajo, de la dignificación de la vida humana, de los derechos humanos, del ser humano, que todavía no llega. Y en ese sentido, estos 10 años nos reafirman en las convicciones por las que Iromi entregó su vida. Nos reafirman en las convicciones a las cuales no hemos renunciado ni renunciaremos. Nos reafirman en las convicciones, en los principios, en la ética y en la moral, de los luchadores sociales, de los luchadores revolucionarios, de los luchadores sindicales, de los luchadores estudiantiles, de los moradores de barrio, del campesino, del indígena, del pueblo humilde. Y esos principios de solidaridad humana, y esos principios de sociedad más justa, y esos principios de distribución de lo que trabajamos, que se convierte en riqueza, no pueden ser renunciados. Y no pueden ser renunciados porque debemos morir hasta el último suspiro, luchando por ellos. Nuestro pueblo, un pueblo humilde, un pueblo honesto y trabajador, no encuentra todavía la brújula que diría su destino. No obstante, las expresiones de organización, como Suntra, como Frenadeso, como el Frente Amplio por la Democracia, como la expresión comunal que hoy existe, Federico Britton, como la organización de los campesinos en la Unión Campesina Panameña, los esfuerzos que existen de organización de los docentes, la situación en la que se encuentra el movimiento estudiantil, siguen siendo la llama que conduce la esperanza de que esto debe cambiar. Y debe cambiar para las mayorías. Así que estos 10 años, que hoy cumple el vil asesinato del compañero Aliromi Smith, nos reafirma, como acabo de decir, en la lucha. Y es que podemos vivir en ella. No vivir de la lucha, sino vivir en la lucha. Vivir en la lucha por justicia social. Vivir en la lucha por plena soberanía. Vivir en la lucha por autodeterminación. Vivir en la lucha por una sociedad justa. Que es lo que hemos venido trillando una y otra vez. Y que hemos enfrentado a todas las administraciones, sin excepción, por ese Panamá distinto que queremos. Hoy la realidad nos da la razón. Siempre denunciamos a los corruptos. Hoy cada vez es más evidente la corrupción en los órganos del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial. Es cada vez más evidente en los grandes señorotes estos, dueños del capital, que nos roban del erario público. Están todos vinculados. Panamá Paper, Manzana Azul. Y así sucesivamente, cada acto de corrupción que todos los días estalla en uno y otro. La patria está herida y le corresponde a nuestro pueblo resarcir con lucha, organización, esfuerzo y trabajo, cambiar el orden actual. Por eso, desde muy temprano, al participar en el Congreso Constitutivo de Frenadeso, las dos líneas estratégicas de las cuales participó en ese Congreso Aliromi, las dos líneas estratégicas fueron construir poder popular, significa organización del pueblo en todos los segmentos de la sociedad. y crear las condiciones para una constituyente originaria autoconvocada que barra la podredumbre. Desde el año 2007, que fue el Congreso Constitutivo, esas fueron las líneas y sobre ellas hemos trabajado. Por eso hemos logrado seguir organizando a parte de nuestro pueblo. La tarea no es fácil, pero tampoco imposible. No es entonces la tarea del instrumento político electoral que debe ayudar a acelerar el tema de la constituyente originaria. Y creamos el FAN. Y en una derrota contundente, volvimos a levantarnos de la ceniza y volvimos a organizar el Frente Amplio por la Democracia. Porque sigue teniendo justicia el lineamiento que hemos desarrollado. Todos estos lineamientos, toda esa forma de pensar, de actuar, de hacer, siguen teniendo vigencia en cada una de las acciones que nosotros realizamos. Por pequeña que sea, por humilde que sea, cada acción nuestra concita las aguas al molino de la redención de nuestro pueblo. Hoy, como acaba de indicar el compañero Niño, libramos una batalla con una empresa corrupta, una empresa hostil, una empresa racista que respeta los derechos de los trabajadores. Esta es Minera Panamá. Y allá hay toda clase de abusos. Abusos que junto al gobierno actual y los gobiernos pasados se fueron consolidando para explotar a los trabajadores. Pero esos trabajadores que aceptaron esas condiciones hoy despiertan su conciencia y piden la presencia del sindicato que ellos saben que sí lucha y sí pelea. La pelea es desigual, difícil, pero se va a dar como se ha dado cada pelea que llevamos adelante. De igual manera, estos sindicatos amarillos no han dejado de operar. Desde que se crearon, como quien reparte pastillas a los niños, en el periodo de Martín Torrijos, estos sindicatos amarillos, las empresas los buscan para hacer sufrir más al obrero. Y siempre hemos tenido la misma posición de enfrentar esa situación. Lamentablemente, hay momentos en que los propios trabajadores no entienden la situación y se prestan para ello. Y después cosechan el fruto de la explotación descarnada como está ocurriendo en Minera Panamá. Pero el despertar de los trabajadores, que es al que nosotros apostamos, como al despertar de nuestro pueblo, que es al que nosotros apostamos, llegan los momentos en que la verdad no puede seguir siendo escondida. Así que debemos prepararnos para enfrentar este problema. de Minera Panamá. Hoy, también negociamos el convenio colectivo con los empresarios de la CAPA, que es la máxima conquista del obrero de la construcción y que hasta un momento se avanza, pero no se define. Y debemos prepararnos para las acciones que en su momento ha de desarrollar el sindicato si no hay un acuerdo firmado con los empresarios de las nuevas condiciones de trabajo que requerimos para los próximos cuatro años. Y al transcurrir de esta lucha, que menciono una y otra, está la vigencia permanente de Iromi, de Osvaldo, de Luigi, de Eustaquio, de Federico Britton, de Floyd Britton, de los mártires de la patria, de los hombres de bien, que siempre entregaron hasta su último aliento su ser por defender los intereses de la mayoría y del pueblo trabajador. Así que nosotros somos dignos herederos de estos compañeros que entendieron el papel protagónico al pasar por la vida. Vida transitoria que, como sabemos, los seres humanos tenemos, pero que el actuar nuestro puede concitar a romper la barrera de la historia y de la muerte. y creo que los compañeros mártires del Suntra eso hicieron. Con su actuar rompieron la barrera de la muerte y de la historia y por eso están presentes en cada lucha, en cada batalla. Por eso nos aferramos a su idea, a su capacidad combativa, a su honestidad, a su sinceridad, a su arrobo, a su valentía, porque así fue como murió Aliromi Smith. Firmen los criterios que nos hacen luchar hasta el último suspiro y eso debe inspirarnos a los presentes y futuros luchadores sociales de nuestra organización y del Panamá que queremos. Quiero terminar rindiendo honores a quien lo merece ante el altar de la patria Aliromi Smith y a los mártires de Suntra. Gracias por su ejemplo y pueden estar seguros que habremos quienes morirán en nuestra propia ley en la ley de la lucha social en la reivindicación del hombre y la mujer por una sociedad sin explotados ni explotadores. ¡Sin lucha! ¡No hay victoria! ¡Viva la unidad de los trabajadores! ¡Viva! ¡Viva Aliromi Smith! ¡Viva! ¡Viva Aliromi Smith! ¡Viva Aliromi Smith! ¡Viva Aliromi Smith! Gracias.